La primera charla la va a dar a Isabel Santos Guillén. Anabel es licenciada en Historia del Arte por la Universidad Complutense de Madrid, licenciada en Documentación por la Universidad Carlos III de Madrid y máster en Documentación Digital por la Universidad Pampeu Fabra de Barcelona. Como documentalista e historiadora del arte ha trabajado para la elaboración de un catálogo de exposición del Museo Lázaro Caldeano de Madrid para la Junta de Castilla-La Mancha en la organización de varios archivos municipales y en el diario El País dentro del Departamento de Documentación. En estos últimos años ha colaborado con el Instituto del Patrimonio Cultural de España, en concreto con el Plan Nacional del Siglo XX, en la elaboración de estos dos proyectos, primero del análisis del estado de la cuestión, del análisis de estos registros en las diferentes instituciones y después en la creación de la base de datos que espero consultéis y utilicéis. Quiero agradecer, me uno a las palabras que ha dicho Isabel, quiero agradecer el trabajo que ha realizado Anabel, ha sido una grandísima profesional, ha trabajado muchísimo, ha sido una ardua tarea, hay que tener en cuenta y también quiero agradecer a las instituciones que han participado en este proyecto porque lo han hecho de una forma muy generosa, sumando trabajo a sus quehaceres diarios y la verdad es que ha tenido una acogida muy buena y lo quiero agradecer. Y Isabel ha sido capaz de pedir y de solicitar, de buscar a las personas adecuadas, de dirigirse, de crear unos listados de centros, de crear unos registros estupendos. Son, si no me equivoco, más de 236 centros consultados, 300, más de mil artistas encontrados, bueno, ahora dará ya las cifras. Ha sido un trabajo bárbaro, o sea, ha sido una ingente labor que ha hecho muy bien, muy bien. Entonces, quiero agradecerte el trabajo y que vengas aquí a exponerlo a todo el público. Muchas gracias. Buenos días a todos, soy Anabel Santos y, bueno, durante estos dos últimos años, como bien han comentado, he estado desarrollando el proyecto, los proyectos del estado actual de las entrevistas a artistas contemporáneos del siglo XX en instituciones a nivel nacional. Bueno, como ha comentado también mi compañera, muchas de estas instituciones sabíamos que se sabía que estaban recogiendo entrevistas, pero estaban centralizadas en las propias instituciones y registradas, gestionadas y toda por ellos. No había un registro común, ni público, ni colectivo a nivel nacional, que diera a conocer la cantidad y, sobre todo, el tema o la descripción de esas entrevistas. Los objetivos de esos estudios, por tanto, han sido, sobre todo, obtener información sobre el volumen real de estas entrevistas en los centros y, sobre todo, la localización. O sea, que cualquier persona que vaya, o sea, que acude a la base de datos va a poder saber dónde están esas entrevistas, dónde se puede dirigir a ellas. Conocer también su accesibilidad, la organización que tienen y sobre el tipo de soporte sobre el que están hechas. Destaca la gran acogida y apoyo, como han comentado también mis compañeros, que hemos tenido de parte de todos los centros que se han consultado, valorando todos ellos la gran necesidad e importancia que va a tener este proyecto. El arte del siglo XX es especialmente complejo por la gran variedad de materiales, de técnicas y de soportes que lo constituyen. Además, en su producción se utilizan técnicas y materiales innovadores la mayoría de las veces y no hay una definición clara de los criterios de conservación y las técnicas de intervención. Hoy en día, para hacer un buen trabajo de conservación y restauración, resulta necesario entender la filosofía del artista y acercarse a la parte intelectual de su obra. Las entrevistas artistas nos permiten obtener enorme cantidad de detalles específicos sobre el proceso de creación, los materiales empleados, el contexto social, ideológico o cultural del artista. Además, ofrece la opinión del artista. Ante procesos de envejecimiento de la obra o las posibles intervenciones, ellos pueden darnos consejos sobre las intervenciones de conservación, restauración o opciones que tenemos en el momento de instalación de las obras. La gran ventaja además que contamos en el arte contemporáneo es que podemos contar con la presencia de los artistas, que los artistas en gran medida están vivos y así se puede establecer esta comunicación directa con ellos. Además, es algo positivo, en la entrevista es que contamos con la presencia física del artista, por eso muchas veces últimamente se está prefiriendo ya lo que es la filmación y la grabación a, por ejemplo, lo que se empezó haciendo, que eran las encuestas o los informes. Porque además, en las grabaciones, sí que tenemos la posibilidad de poder ver la expresión de la persona que está hablando con nosotros y eso también es un punto positivo del que se puede extraer también información. Por todo ello, resulta imprescindible el diálogo a través de la entrevista, ya que los artistas son la fuente principal de información que nos permitirá conseguir una documentación mucho más amplia. Entre los datos que se han recogido, por ejemplo, en este estudio, pues cabe mencionar que las entrevistas más antiguas del siglo XX que nos han hecho llegar, o sea, con esto no quiere decir que sean datos del todo ficticios porque hay, como os comentaré ahora a continuación, hay centros todavía que nos tienen que enviar información o centros que todavía quedan por contestar. Entonces, de los datos que tenemos y que nos han hecho llegar y en nuestra base de datos, las dos entrevistas más antiguas datan del año del 1918 y otra del 1923, y son ambas de Victorio Macho, proporcionadas por el Museo Victorio Macho. La de 1918 fue publicada en Madrid en el periódico Renovación España, en la sección Los grandes artistas españoles. Cuenta con una imagen de un autorretrato del artista y distintos fragmentos de sus obras. La de 1923, también publicada en Madrid en el periódico La correspondencia de España, en la sección Nuestras interviews, con imágenes de tres dibujos del escultor. Y seguidas también por cuatro entrevistas de Pablo Gargallo, también escultor español, de 1928 y proporcionadas por el Museo Pablo Gargallo. La entrevista, como metodología de trabajo, además, estamos viendo que durante esos últimos años, sobre todo, se está utilizando mucho en distintos ámbitos de investigación y plataformas de Internet. Os voy a poner ejemplos de algunas de ellas que también nos han servido para ver un poquito por dónde tirábamos con las entrevistas. Esta es una de ellas, Archibalears. Es una plataforma digital, proyecto del Centro Esvaluar, con el objetivo de difundir el arte de las Islas Baleares. Este proyecto se basa en entrevistas en vídeo a los principales artistas que han formado parte de la colección del museo, o forman parte de ella. Dio comienzo en 2013 y hasta la fecha recogido en vídeo a más de 50 profesionales del arte y puede consultarse de forma libre en Internet. Esta es otra de ellas, PAC, o Plataforma de Arte Contemporáneo, donde también vemos que tienen una amplia sección de entrevistas. Oral Memories, que tenemos aquí un compañero que después del desayuno también nos va a hacer un comentario más amplio de la plataforma. Entrevistas a artistas emergentes y de media carrera. Es un proyecto de promoción del arte y como objetivo tiene dar voz a los artistas contemporáneos. La Voz de la Imagen ofrece una serie de entrevistas a fotógrafos de nuestro país, en las que ellos mismos cuentan todas las labores de su trabajo. Magma, o Revista de Artes Visuales y Cultura Contemporánea, es una plataforma de divulgación cultural que pretende facilitar el acceso a las diversas manifestaciones artísticas y cuenta con espacios y apartados dedicados a entrevistas a artistas. Y por último, el último ejemplo, NosotrosArt.com, es una plataforma como una revista online que publica diversos artículos de opinión, reseñas de exposiciones y entrevistas a artistas en vídeos o escritas. Por otro lado, también hemos visto que se tiende cada vez más a compartir las grabaciones a través de internet. Muchos centros tienen sus propias páginas web o portales de internet donde, entre otras muchas informaciones, cuelgan las entrevistas que les hacen a los artistas. Algunas de las que hemos sacado bastante información han sido, por ejemplo, la web de la Filmoteca de la Fundación Salvador Dalí o la web de Fundación Juan March, la web Archipelar, la del Museo ABC de Madrid y la web de la Fundación Vilacasas. También otra tendencia, se ha observado a colgar vídeos de entrevistas a artistas en canales de YouTube y Vimeo. El canal de YouTube, por ejemplo, de CEDAN, es bastante amplio, el Centro de Arte de Naturaleza de Fundación Veulas de Huesca, el canal de YouTube del Centro de Arte 2 de Mayo de Madrid o el de la Fundación Suñola. Para la realización de este proyecto, hemos partido de una investigación primaria, no presencial, mediante el contacto telemático con las instituciones, correo electrónico fundamentalmente y teléfono, obteniendo así toda la información inicial. Los trabajos se han abordado siguiendo un poco los siguientes puntos. Se ha empezado por la localización de los centros. El criterio que se ha tenido en cuenta para considerar como objeto de estudio tanto los centros como a los artistas fue que los artistas hubieran desarrollado su obra o parte de ella, porque hay algunos que están como a caballo, entre los años, entre el 1900 y el 2000. Sí que es cierto que se dio un pequeño margen de 1895 a 2005. Los artistas, además, tenían que estar considerados artistas plásticos, porque era lo que pertenece al Plan Nacional. Con estos criterios de selección, se procedió a localizar las instituciones a través de diferentes consultas en Internet y de varias páginas que recogían listados de los centros contemporáneos. Una de las páginas más completas y que ha resultado de gran utilidad ha sido localizarte.es, que es un proyecto también de promoción del arte. En estas páginas se pudieron localizar no solo las instituciones, sino una pequeña descripción de cada una de ellas con los teléfonos de contacto y las direcciones de correo electrónico. La búsqueda de los datos de contacto fue la labor quizá más tediosa y complicada de todas. Pues porque, sobre todo, en los centros grandes, en los museos muy grandes, pues claro, tú llegas, tienes el teléfono de contacto que tienes en estos listados, que es el general, que la mayoría de las veces es o de una administración o de una secretaría o del conserje. De ahí, pues te derivan, ellos no saben muy bien, les hablas de entrevistas y dices, uff, entrevistas, pues comunicación, departamento de arte, exposiciones. Bueno, en fin, muchas veces hablabas con casi 20 personas de una institución hasta que por fin dabas con la persona que te pudiera facilitar esa información. Los centros muy pequeñitos, pues han pasado al contrario, pero también curioso porque estos museos que te encuentras en localidades muy pequeñas de España, muchas veces llamabas y te ponían, el teléfono era del ayuntamiento y entonces la persona encargada era la alcaldesa o el alcalde del ayuntamiento, que como comprenderéis de arte entiende poquito. Luego, muchas veces en los centros, en el propio museo de la localidad, la persona que custodiaba el museo es el conserje, los de la limpieza, el alguacil del pueblo, entonces, bueno, pues también tampoco sabían muchas veces ni dónde dirigirte ni de lo que les estabas hablando la mayoría de las veces. También nos hemos tenido, nos han dado el contacto, por ejemplo, de los familiares, de familiares de los artistas, de viudos y viudas, puesto que muchas entrevistas nos dimos cuenta que las tienen los archivos familiares. Entonces, en la propia domicilio tienen las entrevistas que incluso me han ofrecido la posibilidad de ir a la casa a ver las entrevistas. Entonces, bueno, pues también el contacto de los familiares ha sido importante. Claro, con todo esto se tuvo que elaborar un registro, un Excel, simplemente, pues para apuntar todos los centros con los que se contactaron, que fueron un total de 303 centros y en cada uno de ellos, pues claro, anotar y registrar el feedback que recibes de cada centro, porque muchas veces tú llamas un día, no, llama pasado mañana que el director de exposiciones o tal, llama al otro, no, ahora no está, llámale mejor a las seis, con lo cual muchas veces han sido infinitas llamadas a un mismo centro y todo lo tienes que tener registrado para controlar los 300 centros con los que has hablado. Llega un momento que ya no sabes quién es Pepito, Venganito o el otro, es imposible. Entonces, bueno, esta labor ha sido la más complicada, se hizo en el primer proyecto y la más larga de todas. En el primer proyecto la búsqueda se centró solamente en lo que eran en principio museos, fundaciones y centros de arte contemporáneo. Aquí se contactó con 168 centros pero al finalizar el proyecto observamos que en algunas ocasiones estos centros nos habían redirigido a otras instituciones que también podían tener entrevistas como por ejemplo a los archivos locales, medios de comunicación incluso. Entonces, en el segundo proyecto se completó esta búsqueda y se contactó con archivos, medios de comunicación, Departamento de Bellas Artes de Universidades Nacionales, Centros de Conservación y Restauración y Escuelas de Arte. Y aquí se ha contactado con 136 centros haciendo un total de los 303 que os comentaba. El segundo punto fue la recogida de información que nos iban pasando los centros y los análisis de las entrevistas. Esta recogida fue sobre todo por correo electrónico aunque sí que es cierto que muchos centros incluso se mostraron abiertos a mandarnos las propias entrevistas por correo ordinario que no fue necesario por lo que os voy a comentar de los derechos de autor que luego hablaremos de ello. Aquí se miró el volumen real que teníamos de entrevistas, los soportes en los que estaban recogidos la mayoría de ellos, los tipos de datos que recogen, la accesibilidad o posibilidad de poder acudir a las entrevistas. la información facilitada por los centros ha sido muy dispar y en muchas ocasiones incompleta. De este modo en la base de datos en los campos muchas veces van a haber campos que están vacíos porque al final se ha metido en la base de datos lo que los centros nos han facilitado no podemos inventarnos la información. También hemos observado que los centros tienen una forma de organización cada uno a su madre y a su padre. No hay unas reglas comunes, no se siguen las reglas de catalogación por ejemplo que se pueden seguir en fondos de bibliotecas como la Biblioteca Nacional y muchos otros centros que se rigen por esas normas. Entonces los centros la mayoría siguen su forma de registro muchos de ellos no tienen ni siquiera una base de datos lo tienen a mano y te pasa la información también pues que ellos tienen o sea no se ha podido hacer más en ese caso. Reseñar además que a la hora de solicitar el material de las entrevistas a los centros nunca se les ha pedido el material original porque nos hemos topado con muchos problemas de derechos de autor que será un tema además que se va a hablar también en una de las ponencias. Entonces siempre se les señaló que la información que nos iban a dar solamente era la referencia bibliográfica a la entrevista nunca a la entrevista original de modo que en la base de datos lo que se va a ver es esa reseña bibliográfica el título autor esa información y la localización de la entrevista de tal modo que luego la persona que quiera o esté interesada en esa entrevista irá luego ya directamente se pondrá en contacto con el centro y ellos ya son propietarios de facilitar o no la entrevista. En la mayoría de los casos yo creo que la mayoría los centros que nos han dado las entrevistas están accesibles en esos centros sin ningún problema. Sí que tendréis que acudir a ellos a los centros o muchos incluso las tienen en sus web que eso también está indicado en la base de datos. También hay que tener en cuenta que el estudio que se ha hecho de las entrevistas no se ha entrado una por una al detalle de todas ellas porque Arberis es una barbaridad de entrevistas y también porque muchos de los centros tampoco tienen ese estudio hecho de ellas. Es evidente. Después de todo esto se hizo un establecimiento y un diseño de lo que son los campos para generar la base de datos y luego ya como último la alimentación de la base de datos con toda la información de entrevistas de centros y de artistas que habíamos recopilado. En los proyectos que se han llevado a cabo se ha contactado como os comentaba con 303 centros en total de estos 303 nos han contestado o han respondido 226 de esos 226 que han contestado los que nos han facilitado el material han sido 72 que no son los que tienen entrevistas que ahora lo veremos o sea es decir nos han contestado muchos de ellos que sí o que no tienen entrevistas y dentro de los que tienen entrevistas todavía hay centros que no nos han mandado la información o sea que todavía hay centros que no la tenemos y otros muchos centros que como hablaremos también más tarde sabemos que tienen entrevistas pero ni ellos saben lo que tienen porque no tienen una organización de sus fondos en el centro las entrevistas que se han recopilado ha sido un total de 2680 entrevistas hechas a 1095 artistas diferentes o sea hay un registro de 1095 artistas con 2680 entrevistas aquí tenemos el gráfico del ratio de respuesta que hemos tenido por parte de los centros que la verdad que está bastante bien porque ya como os digo o sea los centros ha sido como o sea lo han hecho todo por la voluntad y la verdad que estamos súper agradecidos de la respuesta que hemos tenido por parte de ellos como os comentaba dentro de los que se han tramitado y que tenían respuesta pues aquí tenemos que con entrevistas nos han dicho que sí que tienen entrevistas 109 centros y nos han dicho que no disponen de entrevistas 117 o sea que la verdad que nos hemos encontrado con mucho más material de lo que se pensaba en un principio que íbamos un poco a ciegas no sabíamos lo que nos íbamos a encontrar pues la base de datos que se ha compilado final se ha generado en Access que se podrá consultar desde la página web del Instituto del Patrimonio se optó por este tipo de base de datos por considerarla intuitiva de fácil acceso y manejo y además pues bueno presenta una estructura muy clara y concisa que permite la búsqueda de una forma sencilla traigo imágenes y pantallazos para que os hagáis una idea de lo que son las páginas principales de búsqueda y yo lo explico un poquito desde aquí vale la base de datos tiene como veis la página principal una página principal que da acceso a otras tres páginas donde se van a poder realizar las consultas vale la primera que nos encontramos es la consulta por artistas la página de consulta por artistas no sé si se ve bien o no sé un poquito regular la consulta por artista se puede hacer o bien por apellidos o bien por nombre tenemos la lupita a la derecha para hacer la búsqueda meteríamos el nombre del artista y abajo nos da una serie de campos que es el título el título de entrevista el autor de las entrevistas la fecha el lugar de publicación el formato el idioma la duración si fueran vídeos o audios y una descripción pequeña una breve descripción de la entrevista y la asignatura donde podríamos localizarla en el centro en el que acudiéramos como os digo hay campos que están vacíos y es en función de la información que nos hayan pasado los centros la siguiente pantalla de consulta es la consulta por centro en esta pantalla en las pestañas de búsqueda se puede consultar o bien introduciendo el nombre del centro si lo sabemos o también hay un desplegable debajo que es búsqueda por el desplegable que directamente se despliegan los centros en los que hemos recogido entrevistas para que directamente se pueda elegir por si no sabemos un centro quiero estos estos y elijo directamente desde el desplegable automáticamente cuando rellenamos el centro abajo tenemos dos campos que es comunidad autónoma provincia que se nos autorrellenan poniendo el centro y se autorrellena con la provincia y la comunidad autónoma a la que pertenece ese centro y los resultados que nos dan en la tabla de abajo son las entrevistas con el artista lo primero ahí aparece el campo de artista el campo título de la entrevista y luego el campo de las otras páginas que es las fechas el año de publicación y el formato y la duración de las entrevistas vale aquí es un ejemplo de una imagen de cómo se quedaría con el desplegable cuando desplegáis para elegir directamente los centros y la otra página que tenemos de consulta sería la consulta por comunidad autónoma aquí igual tenemos la opción de marcar escribir directamente la comunidad autónoma o directamente en el desplegable que tenemos abajo elegimos la comunidad que queramos y el resultado que nos da abajo pues es igual las entrevistas con primero el artista campo artista el campo título y los siguientes campos fecha de publicación lugar el centro y la asignatura dentro del centro si lo hubiera o no lo hubieran facilitado los centros bueno decir que como datos del centro el centro donde más entrevistas hemos encontrado ha sido el centro contemporáneo de Málaga con un total con un total de 724 entrevistas que nos han facilitado una barbaridad la verdad seguido de Radio Televisión Española con unas 300 entrevistas también la comunidad autónoma también con mayor número de entrevistas ha sido la comunidad Andalucía no con mayor ojo no con mayor número de entrevistas que más entrevistas hemos rescatado nosotros y nos han facilitado vale no sé no es datos real del todo porque como digo todavía faltan centros por incorporarse o sea porque nos informen seguidos de la Comunidad de Madrid y el País Vasco vale y el artista del que más entrevistas se ha rescatado ha sido Modes Cuisar seguido de Dalí dato curioso porque mucha gente como dicen la gente se espera a lo mejor lo de Picasso o de Tap y eso pues no bueno decir que los proyectos han tenido una excelente acogida con un ratio de respuesta como hemos comentado del 75% además tras conocer el objetivo de este proyecto algunos centros que no disponen de entrevistas en este momento o que no se habían planteado la labor de realizar entrevistas pues nos han optado por comenzar a recogerlas desde este momento en adelante comentar además pues bueno como se ha visto que internet está siendo una herramienta muy utilizada por todos los centros tanto para mostrar los vídeos o audios de entrevistas artistas porque también las conferencias dadas en los centros o presentaciones de las exposiciones donde aparece el artista hablando de su exposición y de sus obras también se han quedado fuera de este estudio centros que trabajan con artistas del siglo XXI por ser posteriores a las fechas del plan nacional pero sí que se ha observado hablando con muchos de ellos que el hecho de realizar entrevistas sí que es algo que se está utilizando ahora mucho mucho más que en el siglo XX por lo tanto yo creo que sería interesante realizar este mismo trabajo de investigación con todos estos centros a lo mejor del siglo XXI como decía aún puede buscarse mucha más información de entrevistas además de las que ya nos han facilitado para este proyecto pero por los tiempos de respuesta de los centros pues no tenemos conocimiento aún de esa información cabe mencionar que a fecha de hoy hay aún 134 instituciones pendientes de proporcionarnos información sobre si disponen o no de entrevistas y también hay 22 centros que sabemos que sí que tienen entrevistas dicho por ellos pero que por falta de tiempo y de medios pues aún no nos han enviado los datos ni los registros nos consta por ejemplo que los medios de comunicación son unas son instituciones con muchísima cantidad de este material muchísimo casi más que cualquier institución dedicada al arte lo que ocurre que bueno pues con los centros de comunicación ha sido más complicado quizá que con ninguno pues porque los ritmos de trabajo que ellos llevan pues es difícil muy complicado y luego a la vez para acceder a esas todo va por solicitudes peticiones que les tienes que hacer solicitudes formales y tardan un montón en responder porque bueno es normal entonces bueno pues ahí habría muchísima más información que sabemos que sí que hay que cualquiera que se quiera acercar directamente ellos desde sus web y se pueden hacer solicitudes de peticiones de entrevistas y te las facilitan o sea no hay problema después de trabajar con todos los centros además se ha visto una gran necesidad de realizar trabajos de investigación mucho más extensos en relación a la organización y catalogación de todos sus fondos ¿por qué? porque nos hemos encontrado con un montón de centros que nos han dicho eso tenemos muchas entrevistas pero tenemos el archivo o la biblioteca totalmente hecha un caos o sea no hay organización no tenemos personal trabajando en ello y no sabemos ni lo que hay en un principio yo me ofrecía acercarme a esos centros dije bueno pues voy yo me acerco y le echamos un vistazo y si os puedo ayudar a ver lo que hay y yo rescato ese material de entrevistas pero cuando llegó el momento pues vimos que era que era un poco absurdo porque no era una labor de un día ni de dos o sea aquello era el fondo entero de muchos centros sin organización ni organización ni registrar ni en ningún sitio ni catalogación ni nada por el estilo quiere decir que esto supone la necesidad de de tener que emplear gente dedicado durante por lo menos unos meses una temporada a primero hacer la organización catalogación y clasificación de esos fondos y después ya sí rescatar las entrevistas que es lo que nos interesa en este caso para incluirlas en nuestra base de datos entonces bueno sí que es una pena que haya bastantes además centros con los fondos así totalmente desorganizados porque al final es ya no solamente por las entrevistas sino un montón de material en general que está perdido porque no sabemos de él no se sabe de él está escondido en los fondos bueno para para terminar quiero agradecer la realización de este proyecto y su éxito se debe a todas las personas de los centros contactados sin duda alguna que han atendido a las consultas y facilitado toda la información por lo que quiero expresar mi más sentido de agradecimiento a todas ellas por el gran interés que han mostrado en el proyecto por la atención prestada y por toda la información que nos han proporcionado gracias también a mi agradecimiento especial a David Ochaíta por su trabajo en la parte informática de la base de datos y su apoyo en todo momento y paciencia que ha tenido conmigo agradecimiento a Eva Santos y a Isabel Argerich del Instituto de Patrimonio Cultural por la supervisión y orientación del proyecto y al Instituto de Patrimonio Cultural de España por haberme brindado la oportunidad de realizar este estudio tan bonito y con tan buenos resultados que además me ha proporcionado unas grandes satisfacciones tanto a nivel personal como a nivel profesional y gracias a todos vosotros por estar aquí esta mañana y estar escuchándonos accionados aplausos 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 Gracias.